El pasado 7 de marzo se inauguró en Villavicencio el Centro de Comando y Control Ciudadano que recibe todo el apoyo tecnológico de Mintic, un modelo nacional de cómo utilizar la tecnología para prevenir y atender los diferentes casos de emergencia, delitos e inseguridad en la ciudad a través de un software creado por Ingenieros Llaneros y que nos acerca a otra faceta del gobierno digital. Yo soy Gustavo Adolfo Adáime Cabrera, soy coronel de la Fuerza Aérea en Servicio Activo y actualmente me desempeño como subgerente de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. Hicimos el lanzamiento de una aplicación la cual está integrada con el software que la Corporación de Alta Tecnología desarrolló y lo que buscamos es tener una ciudad más segura, pero tener una ciudad con mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Por eso en esta ala encontramos diferentes entidades de gobierno, las cuales administran información para toma de decisiones a nivel de alcaldía y para un mejor funcionamiento de la policía. Lo que estamos buscando es que el Centro de Mando y Control disponga de los recursos, de la información integrada de cada una de las instituciones para que las personas que tienen que tomar las decisiones cuando ocurra un evento en la ciudad puedan responder de manera eficiente y oportuna. Aló, buenos días, Policía Metropolitana de Villajencio. ¿En qué le puede servir hablar con el patrullero Rojas, Polinaje, Alfredo Alexander? El sistema de mando y control, además de integrar las cámaras de la ciudad, las alarmas, las ambulancias, el posicionamiento en tiempo real de los agentes de tránsito y de los agentes de policía, pues hemos liberado como parte de este componente una aplicación, una app que es virtual, que es gratuita, que es intuitiva, que las personas pueden descargarla libremente en cada una de las tiendas, se llama Polis Virtual. Pero además, hemos liberado una aplicación para que en cada uno de los teléfonos móviles los ciudadanos puedan hacer denuncias en texto, en fotografía, en video y de manera inmediata llega aquí al Centro de Mando y Control, al 123, y la entidad que deba reaccionar, como la Central Reguladora de Urgencias, las mismas ambulancias, la ESE Municipal, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la movilidad de la ciudad, toman la decisión de manera inmediata comunicarse con los cuadrantes, con sus personas en tierra, para poder atender esas emergencias de la ciudad.